Buenos días mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Ana y un poco más de copones. Espero que tengan un maravilloso día. Y bueno, quería mostrarles a ustedes dos cheques de Enfamil que me llegaron ayer justamente. Ya yo les había dicho a ustedes como ir a Enfamil.com, registrarse. Y ellos mayormente le mandan cheque una vez al mes para comprar cualquier producto de Enfamil. Y como dice aquí, miren, ahorra de 5 dólares en cualquier, dice en todos los productos de Enfamil. Y estos cheques se me van a expirar en julio 31, 2018. So voy a ir justamente hoy, todavía estoy en la casa, voy saliendo para mi trabajo dentro de unos minutos. Pasaré por mi Rite Aid, compraré dos leches de Enfamil, de las pequeñitas, que salen como a 7 dólares y algo. Y pagaré tal vez 2 y algo. Le voy a mostrar, voy a ver si puedo hacer el video allá en la tienda. Y bueno, quería mostrárselo para que ustedes se animen. Ustedes que tienen bebés pequeñitos, que entren a Enfamil.com, se registren con ellos. Y mensualmente le van a mandar a ustedes esos cheques. Algunas veces se lo mandan de 10 dólares. Que pasen un buen día y que Dios lo bendiga.